¡Buenos amigos de YouTube! Bienvenidos una vez más al canal aquí Waterflu comentando Y bueno chicos, el día de hoy les traigo un nuevo episodio de la serie de 1, 2, 3 Clash Me pareció que bueno, la semana pasada no me dio tiempo pues de montarlo Así que decidí, bueno, vamos a traerlo a inicios de esta semana Para que puedan disfrutar una vez más esta serie que fue tan apoyada por ustedes Entonces bueno, para los que no saben de qué consiste Consiste de que bueno, voy a armar un mazo con cartas solamente de 1, 2 o 3 de coste delix He creado un mazo un poco distinto al de la semana anterior Para que bueno, no sea algo tan similar Pero bueno, ya este es el mazo que tenemos aquí Con dos tipos de duendes, el bombardero, las arqueras, mago de hielo, princesa y minero Atención que tenemos 3 legendarias ahí dentro Pero oye, es que son muy pocas las cartas que realmente atacan O que tienen digamos fuerza de ataque en los primeros 3 de elixir Entonces bueno, vamos de 1 a ello, vamos a jugar una partidita aquí en arena 9 Y vamos a ver, vamos a ver qué tal El volumen está un poquito alto, ok Ok, bien Vamos a lanzarle de una vez los duendes con lanza A ver qué tal nos va Los duendes con lanza casi siempre los uso así al inicio Porque oye, hacen un poquito de daño Pero el daño es suficiente por así decirlo, no Y bueno, vamos a hacer una combinación aquí Princesa con minero Ok, atención Vamos a lanzarle el mago de hielo por acá Para detener a la mosquetera A ver, el minero hizo buen trabajo, eh El minero ha hecho un buen trabajo Lanzamos los duendes para detener a ese montapuercos Dos golpes, no está nada mal Vamos a lanzar las arqueras para apoyo Y a ver, oye Quiero lanzar los duendes con lanza por acá también Bien, para distraer al peca Ok, no ha pasado nada, eh No ha pasado nada Realmente hemos hecho un buen trabajo Tanto en ataque como en defensa Vamos a lanzar una vez más a el minero con princesa Esa combinación me gustó Me gustó porque oye O él defiende el minero O él defiende la princesa Es así de sencillo, eh Y vamos a lanzarle el mago de hielo, eh Lanzamos el mago de hielo Estamos defendiendo ahí Perfecto Oye, me está gustando mucho el mazo, eh Me está gustando mucho, pero mucho este mazo Vamos a ir con bombardero Y por atrás No, no lanzamos los duendes con lanza Simplemente el bombardero está más que bien, eh Vamos a intentar frenar eso aquí un poquito A ver, bien, que no nos explote Ese, uy, 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 uy Bien, bien, ok, bien Atención, pendiente que nos vino El montapuercos, eh Atención por ese montapuercos Eh, uy Bien, 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 bien No, 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 no No pasó a mayores, eh No ha pasado así a mayores Ok, vamos a lanzar la princesa Atención que vamos a lanzar la princesa Y con, una vez más, el minero Solamente que esta vez, como se dan cuenta Cambiamos un poquito la estrategia Eh, para que, para que, bueno Para que la princesa Eh, destruya el cañón Eh, ok Vamos a ver, ah Lanzamos un poco aquí los duendes con lanza Lanzamos el mago de hielo Para reliquizar un poco a esos oponentes Y bien, ya que destruimos la alquidia Lanzamos los duendes Uy, uy, atención Atención, chicos, atención Ok, muy bien Lanzamos princesa Y vamos con minero una vez más A ver, a ver, a ver, a ver Y en la torre está En la torre está nada La torre está nada Vamos, 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 vamos Ok, ok Atención, chicos, atención Estamos, está muy, muy, muy Pero muy pareja, eh Está muy, pero muy pareja Eh, la La partida Eh, lanzamos una vez más minero A ver, con minero Entre minero Ok, bien Destruimos la torre Destruimos la torre Pero tiene flecha Uy, nos ha destruido la torre también Bueno, no importa, no importa No importa, seguimos Seguimos a tiempo extra Seguimos a tiempo extra A ver, chicos Lanzamos ahí El mago de hielo Ok, ok, ok Lanzamos bombardero Por aquí atrás Y atención Que viene con Con montapuercos Atención que viene con montapuercos Ok, ok Uy, uy, ok Bien, bien Oye, mira el mago de hielo Todo el daño Que le está haciendo A A la torre Eh, principal, eh Está haciendo mucho Pero mucho daño Vamos a lanzar el bombardero Por acá A ver si puede ayudarnos También un poquito Uy, un golpecito No estuvo mal, eh Un golpecito No estuvo nada mal Eh Oye, estamos Estamos muy cerca de ganar Estamos muy, pero muy Muy cerca de ganar Eh Vamos a ver si logramos Ganar Vamos a ver si logramos Esa victoria A ver Lanzamos ahí Una vez más Eh Princesa Con Eh Minero Esto va a quedar En empate Va a quedar En empate Y no te lo creo No te lo creo Oye, pero Pero que partida Que partida Bueno Queda en empate Chicos Realmente Le bajamos La torre principal A 1200 Con esta Con este Este mazo Tan 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 asqueroso Eh Bueno Y realmente Ni tan asqueroso Pero bueno Vamos a jugar Otra partida Otra partida Porque no me quedo No me quedo Con el empate No me quedo Con el empate Y vamos a intentar Buscar una victoria Comenzamos nuevamente Lanzando los duendes Con lanza por acá A ver Que tal Bien Atención Que nos lanza Barril de duendes Atención Que nos lanza Barril de duendes Bien Defendemos con las arqueras Eh Ok Vamos a ver Vamos a ello Vamos a ello Ok Lanzamos aquí El mago de hielo Y por aquí La princesa Para ayudar un poco A destruir ese Ese cañón Eh A ver Es chocero Chocero Nos ha salido Un chocero Eh Que peor que un chocero Que peor que un chocero Pero bueno Eh Vamos a defender un poquito Ahí contra ese chocero Asqueroso A ver El minero El minero Está haciendo buen trabajo Muy buen trabajo De el minero Y lanzamos las arqueras Por acá También Bien Destruimos A ese esqueleto Bomba Eh Ok Ya Vamos a ver un poquito Aquí Lanzamos la princesa A ver si la princesa Puede destruir esos duendes Bien Bien Bueno Ha hecho Un trabajo Bastante decente Bastante decente Vamos a lanzar el mago de hielo Aquí para proteger a la princesa Y Atención Que ahorita vamos con minero Atención Que vamos con minero Ahí va Ahí va el minero Muy bien Muy bien Muy bien Y lo haciendo un buen trabajo Lanzamos el zap Perfecto Perfecto Y no pasa nada Y aquí lanzamos Los duendes Con lanza Para también destruir Esa horda de espirros Bien Perfecto Muy bien Muy buena defensa Muy buena defensa Que nos hemos lanzado Eh A ver Mucha atención Mucha atención Porque oye Lanzan chozas Y chozas Y chozas Y pues no tenemos nada Como destruir realmente Las chozas Desde lejos ¿No? Pero bueno Vamos a lanzar aquí Una vez más La princesa Y lanzamos el mago De hielo Por delante Para proteger A esa princesa Muy bien Ahí se va el mago de hielo Se va el mago de hielo Perfecto Y una vez más Vamos a hacer la estrategia Del minero Lanzamos minero A ver ¿Dónde están lanzas? Por acá Muy bien Atención Atención Bien Lanzamos los duendes Oye Oye Mucho cuidado Mucho cuidado Que no lleguen Bien Bien No ha llegado No ha llegado Ok Ok A ver A ver A ver Porque se nos empieza A complicar un poco La partida Se complica un poco La partida Chicos Vamos a lanzar Maguito de hielo Por acá Y venimos Y venimos Con minero de una Venimos con minero De una A ver El zap El zap Muy bien Muy bien Muy bien Otra princesa Se viene otra princesa Otro mago de hielo A ver A que destruyan A ver A que destruyan Lanzamos los duendes Por acá Porque va a lanzar Los duendes Por ahí No me cabe La menor duda Efectivamente Muy bien Lanzamos por allá De nuevo Lanzamos por ahí De nuevo A ver A ver A ver A ver Que le falta A ver Que le falta A ver A ver Si Uy El bombardero El bombardero Oh no No te lo creo No te lo creo Que tenía Cuente Y le dejamos La torre A nada A nada A nada No te lo creo Bueno Bueno chicos No fue nada fácil Logramos un empate Y una derrota Pero una derrota Por poco Si no hubiese tenido El cohete Le ganábamos Si no hubiese tenido El cohete Le ganábamos Pero bueno Es un poco difícil Jugar contra choceros Cuando no tenemos Nada Como bola de fuego Veneno O algo por el estilo Así que bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero mucho que les haya gustado Si quieren que suban más De esta serie De 1, 2, 3 Clash Pues no olviden Apoyar mucho el video Como siempre Lo hacen No olviden comentar Y denle like Y bueno Espero Intentaré Nuevamente Seguir subiendo Esta serie Pues al menos Una vez por semana Así que bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero mucho que les haya gustado No olviden suscribirse Denle un buen like Y comenten Nos vemos en la próxima Hasta la próxima Chao chao